de información polideportiva con lo anunciado antes de ir a la pausa y es que ahí la vemos en imágenes a Daniela Campos que clasificó, bueno, ratificó su clasificación a los Juegos Paralímpicos de París en 2024 tras haber conseguido el puntaje mínimo en el último campeonato panamericano de paratiro con arco en Medellín 2024 ustedes recordarán, Daniela Campos se quedó con la medalla de oro en los Panamericanos de Santiago de Chile 2023 para Panamericanos de Santiago entonces lo que necesitaba era solo la marca mínima para poder ratificar y confirmar su cupo a París 2024 y ello lo consiguió en Chile, será la primera vez que Perú tenga una representante en esa disciplina en los Juegos Paralímpicos París 2024